La idea de la reunión de hoy es como hacer un cierre que nos cuente el equipo que estuvo trabajando y después hacer una evaluación de cómo funcionó todo, qué cosas podríamos ajustar y ver que de esto, más allá que el proyecto se termina, podemos continuar. Es salto y para cerrar, el trabajo en equipo de nosotros, dinta hacia adentro, trabajo articulado que me parece que lo venimos repitiendo hace rato, pero que no son cosas que se dan por casualidad y se dan por haber construido esta trayectoria en los últimos años. Las técnicas para controlar un determinado problema y por otro lado tenemos el lote que maneja el productor. La idea es comparar esos dos lotes y ver si la tecnología que nosotros proponemos hace una diferencia en todo lo que tiene que ver con el manejo. Esto está, acuérdense, está enfocado en el manejo, aunque no la tengamos acá en San Pedro, a Diafolina Citri y al HLV, siempre lo enfocamos un poquito a qué pasaría si tuviéramos el problema, porque tenemos que anticiparnos a la posible llegada. Entonces usamos métodos de monitoreo que nos sirvan para Diafolina, pero que también nos sirvan para todos los otros problemas sanitarios que tenemos, de plagas y enfermedades. En general podemos decir que el tema de sanidad fue muy bueno, por la mejora de las aplicaciones y porque nos tocaron años secos también. En base a lo que sale, el monitoreo fenológico y monitoreo de plagas, es donde se toma la decisión con qué se va a aplicar y la época que se aplica. Bueno, por año más o menos haciendo un promedio, las cuatro campañas fueron entre 5 y 6 tratamientos a calendario de, según la fenología, de cobre y aceite. Con eso ya las poblaciones, la misma mosca y todo lo que fue apareciendo fue bajando. Lo más importante de todo es la registración en el cuaderno de campo, tanto en el lote demostrativo como en el lote convencional. Los rendimientos sí cambiaron, el lote demostrativo siempre dio más rendimiento que el lote convencional. La aplicación de la metodología MIP es recomendable en esta actividad ciclística. Me parece que fue ayer cuando empezamos con las primeras reuniones acá a la vuelta. Bueno, yo que lo he seguido el programa, me parece que ha sido muy bueno. Continuaremos el alguno nuevo que se presente y estaremos apoyando siempre la actividad. Nos ayudó mucho a crecer y a ver los problemas que vamos teniendo. Y bueno, y Juan Carlos que siempre sabe estar con ustedes en cada charla o cada semana que saben venir o cada mes, siempre está él con ustedes. Nosotros con el técnico que tengo en particular, que sacamos conclusiones, no, pero mirá que lo de INTA se ahorra mucho más plata. Asesoramiento. Asesoramiento que, bueno, dentro de estos cuatro años, como dijo Alejandro, parece que fue ayer y ya hace cuatro años, la calidad cambió muy bueno. En calidad fue, rindió, fue el mejor año en calidad para exportación. Agradecido a todos ustedes, me han elegido este lote y bueno, el Caproin que fue uno también que dijo, bueno, vamos al lote de Capó. Gracias a todos, en el nombre del equipo contaron los nuestros. Ya está grabado, tiene con... Gracias a todos, en el nombre del equipo contaron los nuestros.